Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo lo comprendo Que de mi te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque se que lastima, lo que empieza termina Y no tengo derecho, a engrillarte a mi lecho, aunque sangre la haría Engrillarte, haces bien en marcharte, para que continuar, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico, a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón, tú de mi te alejaste Pero como le explico, a mi corazón, mi vergüenza de verte, con otro amor Que te dio lo que ya, no te diera yo, que falle como amante Haces bien en marcharte, para que continuar, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico, a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón, tú de mi te alejaste Pero como le explico, a mi corazón, mi vergüenza de verte, con otro amor Que te dio lo que ya, no te diera yo, que falle como amante Que falle como amante